La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 8 de marzo, lunes de la tercera semana de cuaresma. Y también Día Internacional de la Mujer. Así es que vamos en esta Eucaristía a agradecer a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y a través de nuestro canal de YouTube, televida.org.dov. Oramos por los difuntos Evelyn Vázquez, Ana Mercedes Cortorreal, Leónidas Mora, Anita Reyes, Carlito Gómez, Arisneidi Gómez, Manuel Pérez, Jovina Castro, Carlos Aníbal Lucero, Estanislao Martínez, Eruden Ten Félix y por todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia. Hoy, para presidir esta Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Pablo Daniel Zorrilla Ramírez, de la Parroquia San Francisco Javier, del sector de Herrera. Gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Puesto de pie, recibimos a nuestro celebrante, pero antes cantamos. Pueblo mío, ¿en qué te he hecho? ¿en qué te he ofendido? Respóndeme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente este sagrado misterio, miremos nuestros corazones y pidamos perdón a Dios de nuestras faltas y pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, purifica y protege a tu iglesia con misericordia continua. Y pues sin ti y sin tu ayuda no puede mantenerse incolumbre. Que tu protección la dirija y la sostenga siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del Segundo Libro de los Reyes En aquellos días, Naamán, general del ejército del rey sirio, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su señor. Pues, por su medio, el señor había dado la victoria a Siria. Era un hombre muy valiente, pero estaba enfermo de lepra. En una incursión, una banda de sirios llevó de Israel a una muchacha que quedó como criada de la mujer de Naamán y dijo a su señora, Ojalá mi señor fuera a ver al profeta de Samaria. Él lo libraría de su enfermedad. Naamán fue a informar a su señor. La muchacha israelita ha dicho esto y esto. El rey de Siria le dijo, Ven, que te doy una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando tres quintales de plata, seis mil monedas de oro y diez trajes. Cuando recibas esta carta, verás que te envío a mi ministro Naamán para que lo libres de su enfermedad. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras exclamando, ¿Soy yo un Dios capaz de dar muerte o vida para que éste me encargue de librar a un hombre de su enfermedad? Fijaos bien y veréis cómo está buscando un pretexto contra mí. El profeta Eliseo se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras y le envió este recado. ¿Por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y verá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó con sus caballos y su coraza y se detuvo ante la puerta de Eliseo. Eliseo le mandó uno a decirle, Ve a bañarte siete veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se enfadó y decidió irse, comentando, Yo me imaginaba que saldría en persona a verme y que puesto en pie invocaría al Señor, su Dios. Pasaría la mano sobre la parte enferma y me libraría de mi enfermedad. ¿Es que los ríos de Damasco, el Habana y el Falfal, no valen más que toda el agua de Israel? ¿No puedo bañarme en ellos y quedar limpio? Dios me dio media vuelta y se marchaba furioso. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron, Señor, si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, ¿lo harías? ¿Cuanto más si lo que te prescribe para quedar limpio es simplemente que te bañes? Entonces, Naamán bajó al Jordán y se bañó siete veces, como había ordenado el profeta, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta diciendo, Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sielva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de Cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret, les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel, muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo, tres años y seis meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Zareta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos, había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que en Amán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga, se pusieron furiosos. Y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco del monte donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos, hermanos y hermanas, en esta tercera semana, donde el Señor ya hoy nos da una invitación muy especial, mirando cómo salta las fronteras. Para el pueblo de Israel, Jesús era solo de ellos. Con esta sanación, Jesús rompe las fronteras de Israel y da a su fe y a su reino la nacionalidad mundial. Jesús viene para salvarnos a todos. Qué hermoso es que Jesús no hace distinción de persona. En la primera lectura de hoy podemos ver a Amán, cómo Dios se la juega. Dios es tan especial para con nosotros y alguien que va desterrado, pero que lleva su fe. Y tiene su fe en el Dios de Israel, aunque está en otra nación. Una jovencita es el instrumento que Dios utiliza para que Amán obtenga el milagro. A veces en nuestra vida personal sucede lo mismo. Dios se vale de su persona a veces tan pequeño como muchas veces uno cree, pero Dios utiliza esos instrumentos. Por eso esta joven le da una bonita lección y le dice, con esa seguridad que habla esta joven, no lo sabemos quién es, no tiene nombre, sino una desterrada, pero Dios iba con ella, porque Dios siempre está con nosotros. En eso se parece a la lectura que celebramos. Jesús que camina con el joven y le dice, si su señor va a ver al profeta, verá que hay un, pero humanamente, como era un hombre de altura, llevaba su manera y su creencia, como él creía que las cosas iban a suceder. A veces nosotros hacemos nuestro programa y creemos que Dios realice las cosas como yo me las he programado. Y él lo dice lleno de su orgullo y habla ahí de su nación, de su río y de todo. Yo creía que saldría a él y haría una mágica. A veces nosotros le pedimos a Dios cosas como que Dios es mágico. Y Dios no es así. Por eso Dios actúa con la humildad y con la sencillez. Y aquí intervienen también los servidores de él que andaban con él. Su comitiva. Dice, pero señor, si el profeta te hubiera dicho que hiciera algo difícil, ¿no lo haría? Si lo poco que te dice tan humilde es que te bañe siete veces, ¿por qué no lo hace? Y esta voz parece que le tumbó del caballo. A veces tiene que tumbarnos nuestro orgullo. A veces los amigos tienen de decirnos la verdad con su sencillez. Pero aquí los compañeros de él hacen que él realice la palabra. Y de allá para acá, entonces viene el hombre totalmente diferente. Iba lleno de prepotencia, de orgullo, de su fama, de ser un ministro. Pero eso no le servía. ¿Y cómo va tú hoy y yo? ¿Cómo vamos nosotros? Muchas veces nos agarramos de eso para querer avasallar. Y creer que todas las cosas se solucionen según mi parecer. Pero Dios tiene otra manera de actuar. Por eso él ahora viene convertido. Pero tuvo que bajarse. Habló de sus grandes ríos. Habló de todas sus cosas. Y tiene que bañarse en el Jordán. Y ahora dice, ahora sí. Ahora tiene una experiencia. Ahora sí sé que no hay otro Dios fuera del de Israel. Ah, lo había vivido. Uno no puede ser cristiano, hermanos y hermanas, hasta que no tenga una experiencia de Dios. A veces nos pasa la vida en la iglesia. Y tal vez, lo que voy a decir tal vez, voy a decir paradójico, a muchas veces a muchos sacerdotes nos falta tener una experiencia de verdad de Dios. Si tú no tienes una experiencia de Dios, tú no puedes hablar de Dios fácil. Tienes idea de Dios. Hay mucha gente hoy que eso, que tienen idea de Dios. Pero una experiencia es diferente. Por eso este sirio reconoce ahora y se baja. Ya nos pide que lo traten con la dignidad y con el petijo. Ahora reconozco que no hay otro Dios fuera. A veces en nuestra vida, Dios tiene que permitir situaciones equis para que usted cambie. Tener fuerte encontronazo con usted. La lepra era señal del pecado. Pero era por fuera. La lepra hoy la llevamos por dentro. Pero el Señor tiene el ungüento y el bálsamo para limpiarlo y purificarlo. Pidámosle a Dios que Él nos purifique, que nos ayude a saber que la salvación no es para un grupito, ni un grupito selecto de los que estamos en la iglesia, sino que la salvación es para todos los hombres del mundo. Los que están allá y los que están acá también pertenecen. Por eso Jesús hoy sale de la barrera y le dice, solo Namán, y este no era de ustedes. Había mucho, pero no creyeron en el profeta. Y le dice, por eso no hizo el milagro. Solo en su tierra no valoran a un profeta. Tiene que venir alguien de fuera y ahí Dios dice eso refiriéndose a Él. A mí también. Aquí me tienen ustedes a mí, pero no creen. Pidámosle a Dios que hoy nos regale la fe para creer en el Señor que sigue actuando y que está presente en medio del mundo, aunque no lo veamos a veces. Ponemos de pie y vamos a presentarle al Señor nuestras súplicas, nuestras necesidades. Por la iglesia, pueblo santo de Dios, para que su marcha por nuestro mundo sea signo de amor que enseña, acoge, perdona y salva, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el mundo, para que prospere la paz, la libertad, la justicia que Cristo nos mereció y para que todos cosemos de los derechos de todo hijo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los hombres, para que la paz invada el corazón de quienes nos confesamos, pecadores, y para que la austeridad de este tiempo de cuaresma nos haga solidario con los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de bondad, acoge estas súplicas que te hemos presentado y que han quedado en lo más profundo de nuestros corazones. o sea, tu presencia por tus ángeles. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Lleva a plenitud, Señor, las ofrendas de tus cielos, haciéndola para nosotros sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia. Para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo. E imitásemos tu generosidad. Dándonos de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y alabamos con una sola voz, diciendo, sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. En el cielo, santo, 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 s Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que sanctifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, sus santas y venerables manos, y dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor, Santo eres, gloria a ti, Señor, Santo, Santo eres. Santo, gracias, Santo, 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 Santo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracia con la plegaria de bendición, y lo pasó a sus amigos, diciendo, tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío bendito y alabado seas por siempre Señor gloria alabanza a ti Señor santo eres santo eres Señor gloria a ti Señor hermanos y hermanas este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro obispo Francisco Soria y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concélele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor este siempre con ustedes y con su Espíritu en el Espíritu de Cristo daos un signo de paz Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor no soy digno de que ingresa mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna Amén comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén danos un corazón grande para amar danos un corazón fuerte para luchar hombres nuevos los creadores de la historia los creadores de la historia constructores de nueva humanidad hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar danos un corazón grande para amar danos un corazón fuerte para luchar hombres nuevos luchando en esperanza caminantes sedientos de verdad hombres nuevos sin freno ni cadena hombres libres que exigen libertad danos un corazón danos un corazón grande para amar danos un corazón fuerte para luchar oremos que la comunión en tu sacramento Señor nos purifique de nuestras culpas y nos conceda la unidad por Jesucristo nuestro Señor Amén bien llegando a la parte final de la Eucaristía en este 8 de marzo Día Internacional de la Mujer queremos reiterar nuestra felicitación nuestro saludo a todas las mujeres y orar por las que han sido víctimas de violencia gracias a quienes nos siguen por la radio la televisión a ustedes que han venido a participar en el canal Vildalina Minerva en la proclamación de la palabra Cristian en la animación musical y al padre Pablo Daniel Zorrilla Ramírez que ha venido a presidir esta celebración desde la parroquia San Francisco Javier del sector de Herrera también saludamos a los voluntas como es el padre de esta orden ¿verdad? que está cumpliendo ¿cuántos años? 50 50 años haciendo vida aquí en el país un saludo especial a todos ahora le invito a ponerse de pie para que recibamos la bendición esta bendición llegue a todas las madres todas las mujeres del cual nacemos todos los hombres le dio la bendiga y la acompaña y la proteja siempre Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes permanezca para siempre Amén con gozo y alegría pueden ir en paz Hacemos gracias a Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Nueva ley Nueva alianza En la nueva creación Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Nueva ley La arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa